Este fue el momento en que se develó públicamente en televisión a nivel nacional el diseño ganador del concurso anual de Google Tudo. La ganadora fue la adolescente colombiana Aranza Peña, que tituló su trabajo Si tú recibes, tú das. El ser que más ama en la vida fue su inspiración. Pues mi inspiración era mi mamá, ella era como mi inspiración principal. Aranza pintó en acuarela a su madre cargándola a ella cuando estaba pequeña y en la parte inferior se pintó a ella ya en edad adulta, rodeando a su mamá con sus brazos. Dice que su madre dio todo por ella y cuando sea grande, será ella quien cuidará de su mamá. Cuenta que las dos llegaron como refugiadas a Estados Unidos sin hablar inglés y no fue fácil. Llegamos a los Estados Unidos cuando yo tenía como tres años. Mi hija trabajó en unos hoteles como housekeeper, pues limpiando hoteles y trabajando en apartamentos. Sí, ella me ayudó cuando era una niña trabajando y trabajó duro para salir adelante. Aranza dice que su madre es su motor y la impulsa en momentos difíciles como cuando quiso entrar a una escuela para estudiar arte y la rechazaron. No me recibieron y yo estaba muy decepcionada, pero ya estoy en televisión hablando de mi arte. Confiesa que su diseño para el concurso lo hizo en un abrir y cerrar de ojos y que más allá de los trazos lo que quería era plasmar su mensaje para honrar a su madre. Aranza ganó entre decenas de miles de concursantes y revestirá de premio 30 mil dólares de ayuda para contribuir con los gastos de su universidad. Quiere estudiar arte y ayudar a través de él. Aranza ganó entre decenas de miles de concursantes y revestirá de las clases.